¿Cuál de todas? ¿Cómo fue que tú te casaste con este tipo? ¿Cómo tú encontraste a este hombre? ¿Dónde este hombre te encontró? La pregunta, esa pregunta me la hacen muchísimo. ¿Cómo tú conociste a Octavio? Pues te la voy a hacer bien resumida. Yo lo conocí cuando yo tenía 12 años. Él llegó a mi casa a llevar a mi hermana porque a través de una amiga que tenían en común fueron a comer helado. Él llegó a mi casa y la llevó, yo pasé por la marquesina y dije buenas tardes y ya. La semana siguiente él volvió a la casa, mi hermana, mi hermana, buscando a Candy. Y se pasé por aquí a saludar y me dijo, amiguita, búscase una bichuelita. Amiguita era tú. Yo era una bebé de 12 años. Búscase una bichuelita y una hoja. Hice unas rayitas y empezamos a jugar formando líneas. El que formara la primera línea ganaba y se fue. Y no lo volví a ver hasta cuando yo tenía 18 años. Y la coincidencia se dio porque estaba entrando a una clase a las Bocamayma y cuando entré al aula en la pizarra había una nota que decía que no había suplente. Entonces llamo a mami que me vaya a buscar y cuando estoy abajo en la cafetería me encuentro a mi hermana que se va. Le digo, yo me voy contigo. Ella me dice, yo me voy para la casa ahora. Así tosca. Yo no importa, yo me voy contigo. Yo prefiero irme y no espera que mami llegue. Me dice, pero yo voy a visitar a un amigo mío. Y yo, ok, vamos. Cuando llegamos al lugar era visitar al susodicho Octavio de Hotel. Cuando yo llegué a la casa él me miró y abrió los ojos y le preguntó a Candy, ¿esa es tu hermanita? ¿Qué hermanita? Sí, hermana, la que tú conociste, no te acuerdas de ella. Y él, sí. Ahí intercambiamos teléfonos. Nos fuimos a bailar después. Fuimos para Beer House. ¡Ay, Dios mío! Famoso Beer House. Y yo recuerdo que él me... Pero te fuiste para atrás más siempre. Pero una cosa, él me dejó bailar un merengue. ¿Y tú sabes lo que me dijo cuando estábamos bailando? Tú y yo nos vamos a querer mucho. ¡Ay, qué bello! Y yo me quedé como que lo miré y yo dije, este tigre... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo dije, este tigre, este pelotero es lo que me está mareando. Dije que está viejo, está viejo. Este tipo es lo que me está mareando, como decía mi papi. Este tigre es lo que te quiere lucir en la calle, es lo que le gusta a las mujeres bonitas para quemarla. Ahí empezó la historia y aquí estamos. Y así fue, dile Maciel. Sí, aquí estamos. Él estaba casado, digo, él estaba firmado ya. Sí, él estaba firmado. Él estaba firmado. Sí, él estaba firmado. Maciel, ¿cómo fue llegar a tu casa y decir, yo me voy a casar con el pelotero? Tú sabes que él podía... Porque los peloteros tienen una muy mala fama. Sí, no te digo, papi no me dejaba salir a ningún lado. Cuando papi se dio cuenta que él andaba enamorado de mí, no me dejaba salir ni al salón si mami no me acompañaba. Pero el día que decidimos casarnos, él me dijo, yo quiero que tú te vayas conmigo ahora en la próxima temporada. Le digo yo, pero tú estás loco. Papi no me va a dejar. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que él te deje? Y yo le dije, oh, casarnos. ¿Qué es el problema? Y yo le dije, ah, pero yo voy mañana para tu casa a hablar con ellos. Y yo, ¿qué? Tú pensabas que él te iba a dar un chancecito y te iba a decir que no me hablaba. No, fue así, fue rápido. Porque a él le quedaban tres semanas en el país. Él quería resolver eso en tres semanas. Al otro día arrancó para la casa. Papi y mami no estaban ahí. Le digo yo, mira, ellos salieron a una cena. ¿Y tú sabes dónde ellos están? Y yo le dije, sí. Pues vamos para allá. ¿Yo qué? De paracaídas. Le caímos a tu papá y a tu papá. Caímos en esa casa. Ay, Dios mío, Padre Celestial. Cuando llegamos. Nerviosa, Maciel. Le pido un trago. Yo estoy nerviosa contándole. Te sudaba en la mano. Porque, o sea, nerviosa porque mi papá es una figura, tú sabes, al que le debemos muchísimo respeto. Incluso a mis padres, yo ni los tuteo. Aunque tenemos una relación súper, súper buena. Y digo yo, ay, Dios mío, este show en casa ajena. Vamos para adelante. Llegamos, él dijo, mire, don, doña, yo quiero hablar con ustedes. Pasamos al comedor de la casa. Dice, su hija y yo no queremos casar. ¿Y tu papá? Así, sin un traguito ni nada. Dice papi. A papi se le agarraron los ojos. Trago en seco. Y dice, ay, eso me parece muy bien, que ustedes quieren formalizar y todo. Y más o menos, ¿cuándo ustedes se quieren casar? En dos semanas. Mi mamá se paró de la mesa y dijo, no, no. Y se tragó el baño de esa casa y no quería abrir la puerta. Tuvo que venir la dueña de la casa, Margarita, abre, búscale agua. ¿Y tu papá? Y me decía, tú te embarazada, mija. Tú te embarazada. Y yo, no, mami, yo no estoy embarazada. El punto es que armamos la boda en 15 días y a la semana siguiente. ¿Y tu papá cuando le dijo en dos semanas? ¿Qué dijo tu papá? No, papi se quedó en shock. En shock. Se le agarraron los ojos y como que se tragó la lagrimita. ¿Y tu mamá le dio el yello? Me dijo, mami, tú eres una niña muy madura. Si tú tomaste esa decisión, yo... ¿A qué edad tú te casaste, Maciel? Pero espérate, tú habías tomado esa decisión, tú no habías tomado decisión. No, él me empujó. Él me empujó. ¿A qué edad tú te casaste? Yo tenía 21 años. Ay, Dios mío. 21 años. ¿Para dónde te mandaron, Maciel? Para Tampa. Me pasó lo mismo que a Kuki, que fue iniciando la temporada, fue entrenamiento. ¿Y tú sabiendo qué de pelota? De pelota, un chin, lo que yo había aprendido mirando la pelota de aquí, yo aprendí de pelota con él. Pero es como dice Kuki, mira, llegar a esta ciudad, tú no conoces a nadie. Pero además, las dos, después de venir de un sitio donde se lo hacen todo. No, mi amor. Ay, mi madre. Ustedes vienen de sus casas donde se lo hacen todo. Y ok, aquí está esta casa, usted es la dueña de esta casa, fájese. Esa semana que yo duré aquí, después de la boda, fue yendo a la casa de mi mamá todos los días a verla cocinar. Y ella me regaló dos libros de cocina, mujer 2000. ¡Mujer 2000! ¡Mujer 2000! ¡Tomo único! Mira, mi amor, hasta la receta del arroz blanco yo la buscaba. Te lo juro. Y eso que tú dices, o sea, levantarme, hacer el desayuno a las 8 de la mañana. Y no cualquier desayuno, porque tú no puedes salir ni que con un sándwich. No, mi amor. ¡Viveres! Un conejo de leche. Salami. ¿El tuyo arroz? Sí, toda la vida a mí me ha gustado mucho la cocina. Yo soy muy de mi casa, muy... Yo no tenía ese problema. Yo desde los 9 años yo cocinaba como una... Experta. Una experta. Los peloteros cuando venían, porque tú sabes el trabajo que pasa, Maciel, que van de un estado a otro y se juntan. Cuando ellos se encuentran, que son dominicanos y todos, bueno, Kilio le decía, ah no, pero Kuki cocina. Lo primero yo tenía que hacer. Dime, Kuki. Sancocho para Kuki. Una paila de arroz, moro, ensalada rusa, pollo, no sé qué, cuántas cosas. Y Kilio se iba al estadio, lo llevaba y los muchachos se bajaban a comerse solos. Sí, sí, sí. Así que eso es algo muy típico. Ah, pues tú tenías un comandante empresarial en tu casa. De otro equipo a jugar a la casa, por ejemplo, si mi casa es Detroit. Cuando vienen peloteros a otro equipo, a todos los dominicanos de ese equipo, los dominicanos le llevan comida. Ok. Que se hace en su casa. Se hace en la casa. Y, 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 usted, ninguno de ustedes, ninguno de ellos, Vladimir Guerrero, que se llevaba a su mamá. Tú ves, Vladimir también se llevaba a su mamá. Se llevaba a su mamá, los de ustedes eran ustedes. Sí, o antes de Octavio estar casado era Doña Lalita, mi suegra. Pero después. Pero después de ese caso te soltaron eso a ti. Me quedó ese lío a mi muchacha. ¿Y dónde ustedes encontraban esos calderos, mis hijas? Ay, buscando supermercado latino. Y cuando nos mudábamos por cambios de ciudades. Y si lo cambiaban de equipo. Y si se le perdía un caldero. Sí. Y lo metía dentro de los carros. Entonces en el trailer que se llevaba en el carro, me echaba a mi caldero. Me hacía, me hacía. Y lo primero que uno hacía cuando llegaba a una ciudad nueva. Llegué. ¿Y ahora? Ajá. Lo primero que hacía era buscar el supermercado latino. El supermercado latino. Un supermercado latino que vendieran plátanos parecidos a los de aquí. Aguacate, ¿verdad? Chupitas. Todas las cosas latinas. Y todo el que iba a visitarnos tenía que llevarnos. Había que llevar. Había que ponchar. ¿Qué pedían ustedes? ¿Qué pedían de aquí? Esos sazones, no sé, mi café dominicano, eso. ¿Refresco? ¿Sabe qué yo pedía? Orégano. Ese orégano de ella a mí no me gusta. Orégano tostado, que me lo echaran en una ciflor. El de ella no sabe a nada. Soy la amiga. Y el de ella no sabe a nada. Y pilones de los rojos. No se mortifiquen porque aquí estuvo, aquí estuvo María Marte, la chef de Doña Michelin. No, no, no. Que ella se lo ha llevado legal y se lo lleva condido. Sí. Pero ella, ella, como si fuera, no, como si fuera un... Y yo aquí también, ese salami de aquí, eso era famoso. ¿A mí aquí lleva salami? Salami. Y allá me gustaba uno que se llamaba el campesino, no sé si lo venden todavía, que tiene una mallita como negra. Sí. El único que me gustaba. Sí, porque es que allá no, no, nada, nada te sale igual. Ven acá, ¿a qué hora se van estos hombres al play? Muy temprano. Porque la gente piensa, Maciel, que comienza el partido de béisbol a tal hora. Ellos no tienen que estar ahí a esa hora, ellos tienen que estar bien temprano. Enterrenando todo el tiempo, desde tempranito, tempranito. Cuando viene a salir ya el juego, vamos a suponer, ya esos muchachos tienen. Medio día ahí. El día entero. Y ustedes mientras tanto, porque no tenían hijos, mientras no tenían hijos, ¿en qué se entretenían? Ay, mija, yo mientras no tenía hijos, yo iba al gimnasio en la tarde, después volvía, me arreglaba el pelo, me daba un maquillaje como que iba por una nicoteca. Yo también fui cambiada. Fabulosa el play. Nosotros llegamos así. Cuando llegaron los hijos, les caja el coche, la vaina, los biberones, no había tiempo para nada, ni para comer. Al principio de mi beso, y no me lo conocían a mí en San Diego, yo llegaba toda yo. Ajá. Porque a mí no me ha gustado el béisbol, verlo, ni nada, a mí no me gusta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y los, a mí no. Yo, óyeme, pero, qué paradoja hay. Así es. Cookie, pero no se puede morder el agua en la mano que te da de comer. ¿Cómo que no te gustaba? No, yo seguía a mi esposo. Por ejemplo, yo le cogía el tiempo, yo sabía más o menos en el tiempo que iba al juego, a qué hora le tocaba a él. Y entonces yo lo chequeaba bien a él. Ok. ¿El reto no? No, a él, y en ese tiempo, Tony Gwynn, que era el mejor bateador de todos los tiempos, bueno, quedaba todos los días. Y yo le cogía la clave a Tony Gwynn porque Tony Gwynn no daba sus truquitos. Ajá, entonces yo lo cogía tú. Ajá, a chequearlo. Yo le decía a Kilvio, Kilvio, no me delante, mi amor, si me oye. Mire, yo le decía a Kilvio, es que tú, oye, cuando le daba una rachita de esas malas, Kilvio, tú no estás apoyando el pie. Óyeme a mí, que no sé de pelota ni nada. El pie de adelante, mira que es lo que yo miro que Tony Gwynn hace. Él se siembra, mira. Se pone, yo me ponía yo toda una experta, un pies adelante y él le atrae. Cuando él coge ese swing, que viene esa bola y le pega la bola, le da con más fuerza porque él no levanta esa pierna de adelante. Pero tú, yo me estoy fijando que tú haces así. Que cuando él haces así, y sube esa pierna. ¡Colk está la pierna! ¡Colk está la pierna! Se pone a fuerza y Kilvio ha hecho ese cuento ahí en el play. Y todo el mundo, mira, relajándome. Y dice, Kilvio, pero que es verdad, que tú tienes razón, Kuki. Que era verdad. Y era verdad. Era verdad. Era verdad. Sin embargo, yo no sé de pelota. Cuando llegaron los hijos, porque bien, ellos se van a qué hora y ustedes cómo se van. Voy a publicidad. Ustedes no se iban con ellos, ellos se iban adelante. Ellos se iban adelante. Ok. Otra cosa importante. La relación con las esposas de los otros peloteros. Sobre todo con las gringas. Ya venimos. Dale. La relación con las esposas de los otros peloteros.